Punto Info, la universidad es noticia. Es una actividad de extensión de la Facultad de Ingeniería Química que ya es tradicional, en el 2016 empezó a trabajar de esta manera dentro del ámbito de la propia facultad. Luego esta actividad sale al exterior, abre sus puertas y ha recibido financiamiento de distintos tipos de organismos, tanto nacionales como provinciales. Este es el último financiamiento que están teniendo, que es a nivel provincial. Básicamente se trata de llevar una actividad desde lo lúdico, digamos, el quehacer disciplinar de la Facultad de Ingeniería Química. En este caso, tomado desde las matemáticas, o sea, la disciplina sobre la que se hace eje es la matemática en estas habitaciones de escape que están de moda en muchos lugares, donde hay que resolver problemas, acertijos o, bueno, actividades que no requieren de conocimientos en general muy profundos de la disciplina, pero sí es necesario resolverlos para poder salir de la habitación. Esta es la tercera acción que desarrollamos en forma conjunta con la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Anteriormente hay una sala parecida a esta en la Casa de los Gobernadores que la verdad que ha tenido una aceptación del público extraordinaria, extraordinaria realmente. También participamos en el Molino Fábrica Cultural en ocasión del festejo del Día Mundial del número PI, donde también hicimos una intervención en conjunto con la Facultad, con el Departamento de Matemáticas, con muchas propuestas para niños y jóvenes. Y ahora, hoy, estamos habilitando esta nueva propuesta, en este caso en la Casa del Brigadier. Nosotros nos parece que los espacios culturales, más allá de su perfil de propuesta artística, histórica, también tiene que tener algo que vincule a la educación y a la formación, no solo de ciencias sociales, sino también de ciencias duras, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto, este tipo de herramientas creemos que son muy favorables para llegar a distintos tipos de público, que es un poco lo que pretendemos. Esto es una sala de escape hecha para comunicar un poco la matemática, para acercar la matemática a la sociedad, mostrarla de una forma lúdica, entretenida, que desmitifique un poco esa idea de la matemática aburrida. Y bueno, una construcción, un proyecto ahí de la Facultad de Ingeniería de Química, en particular del Departamento de Matemáticas, donde participamos docentes, estudiantes de diferentes edades. Los acertijos versan sobre, en realidad la historia versa sobre la vida de cinco mujeres matemáticas, que estamos tratando de recuperar sus nombres, su historia, y recuperamos también los trabajos que ellas hicieron. Entonces, uno se puede encontrar con temas de simetrías, de rotaciones, elipses, cuerpos celestes, ondas vibratorias, entre otras. La gente se le cuenta una historia, se la va insertando en esa narrativa, ingresan a la habitación, acontecen algunas cosas, por lo cual quedan encerradas dentro de la habitación, y bueno, dentro de la propia historia va a haber una razón por la cual tienen que salir dentro del lapso de tiempo, que es una hora, y tienen que encontrar sus propios medios, el camino, desandar, como un hilo ariadna, para saber cómo salir de acá. Esto es apto para todas las edades, recomendamos nomás que si vienen con niñes, sean mayores de ocho años, o si son menores, que vengan acompañados siempre de un adulto. La dificultad es muy básica, es muy guiado, es para que todo el mundo se acerque, así que, invitades. Más info en www.unl.edu.ar